El FMLN criticó las relaciones con Estados Unidos y es que en los últimos días el gobierno salvadoreño firmó un acuerdo para que el país pueda alojar a las personas que pidan asilo en ese país norteamericano. Oscar Ortiz exige transparencia en los convenios. De manera sorpresiva nos damos cuenta como país y como fuerzas políticas que a través de la canciller y el presidente se estaban comprometiendo con unos contenidos donde a El Salvador se le ubica como un tercer país seguro, si se le puede llamar así, entre comillas. Los contenidos de este documento, convenio, representan un claro retroceso para los derechos de los migrantes. El ex canciller Carlos Castaneda sostiene que lo que se busca en la región es militarizarla y con eso detener el flujo. Y que se le expliquen en español a la ciudadanía salvadoreña y a nuestra diáspora en qué consisten esos compromisos de cooperación. O son de cooperación o es militarizar la región particularmente del Triángulo Norte estableciendo anillos, no de seguridad, sino que anillos militares. Un primer anillo en la frontera con Guatemala, otro anillo en la frontera con El Salvador o con Honduras y otro anillo en la frontera con México. Son dispositivos militares. El partido opositor argumenta que se tiene que buscar una solución permanente para los más de 195 mil salvadoreños que están bajo el TPS desde 2001. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.